¿De qué se trata toda esta movida que están armando? Bueno, nosotros este concierto que hacemos trayendo a Varón Rojo con Senda Negra por Uruguay y Orcas de Argentina es el primer Metal Rock Festival, que es un festival que se hace en Buenos Aires ahora va para la cuarta edición y fue votado como el mejor festival, como el festival más cálido, con mejor receptividad por parte de los heavy Las bandas estas son dentro del estilo de heavy metales, ¿no? Sí, sí, es heavy metal, concretamente es rock and roll pesado, ¿no? que es todo lo que practicamos nosotros el tema del heavy metal, el nombre que se le pone, bueno, es pura y exclusivamente porque somos una raza aparte Toda esta movida que llevamos con la gente de NEMS Argentina y NEMS México nos propusieron que nos encargásemos del primer Metal Rock Festival Uruguay o sea que es el primero, va a haber un segundo el año que viene y bueno, camino hacia fin de año, si todo sale bien, hacia la Metal Convention la primera Metal Convention Uruguaya donde van a venir bandas del interior, bandas de Montevideo y le vamos a dar forma a toda esta... a toda esta anarquía del heavy metal se va a transformar en una gran comunidad de heavy metal ¿Qué proyectos tiene la banda además de esto? Bueno, Chopper tuvo la oportunidad de entrar en un compilado este homenaje a B8, una banda mítica argentina grabamos el tema el mes pasado, en agosto en julio, perdón se está haciendo los últimos retoques de la ensalada para salir en Buenos Aires y calculo que va a salir acá después y creando el tercer disco de Chopper más esperado por nosotros que por la gente porque la verdad estamos con terrible empuje ahora en definir, darle la última vuelta de llave a los temas para ya entrar a estudios y bueno, y ver crecer nuestro tercer hijo ¿Y qué se espera para este próximo disco? ¿Es el mismo estilo de antes? ¿Han incursionado en algo nuevo? Es más rabioso ¡La pulmona! ¿Cómo es esto de que tienen partes en internet también de concierto? Nosotros lo que estamos haciendo estamos tratando de organizar toda la comunidad heavy y claro, es mucho más barato tener un hogar virtual que tener un hogar físico porque no tenemos una casa no tenemos quien la atienda la casa o sea, tendremos que estar pensando en muchos rubros económicos y un sitio en internet se atiende solo o sea, entras, te recibe el sitio el sitio te guía entonces es más barato para para todos nosotros trabajar desde internet y bueno, vas creando las bases de datos ya sabés quiénes son los heavy les podemos empezar a proponer entradas con descuentos ya, digamos, es como un marketing bien directo al público que sabés que es muy receptivo ¿Te acordás la dirección? sí, sí, pueden entrar dentro de, supongo que sí, ya para el concierto varones www.fuerzametal.org.ui no .com, .org no .com, .com Música para todo. Hace el pie plano de la platicina de Mónica Soto. Chopper en la factoría el 21 de septiembre. Este es un programa serio. Por favor, por favor, comportarse como profesionales. No vengo más. Ni yo. No vengo más. Hacemos una pauta. Hacemos una pauta. Después nos ha ido.